Reponiéndonos de lo que fue la caída dura el otro día, fue un golpe duro, fuerte, que no lo esperábamos. Bueno, ya está, ahora hay que preparar de la mejor manera el partido con Gode Cruz, ganarlo y esperar esa ayuda. En su momento, cuando fue el triunfo frente al patronato de local, Riamonti, por ejemplo, había dicho que era un envión desde lo anímico, pensando como un triunfo en la ilusión. Hoy es todo lo contrario, ¿no? Sí, sí, había sido un envión porque habíamos ganado de local, un partido importante. Hoy es otra realidad, ya no dependemos de nosotros, pero bueno, lo que está a nuestro alcance, lo que podemos hacer es ganar, nada más, y después esperar a que se den los resultados que necesitamos para forzar ese desempate. ¿Coincidís que el equipo no estuvo a la altura en estos dos partidos claves? No, yo creo que jugamos mal, el otro día con Lanús jugamos mal. Con Racing nos hicieron un gol temprano, pero después equiparamos el partido, lo fuimos a buscar, tuvimos alguna que otra situación, y era el puntero del campeonato, y creo que nos jugamos igual, igual. Pero el otro día con Lanús se jugó mal, no vimos ese plus que necesitábamos para lo que era el partido, para lo que significaba, y por eso es más dolorosa la derrota. Fede, si viene Godoy Cruz, dirigido por Bernardi, un entrenador que lo conocen, ¿cómo juega en ustedes justamente enfrentarlo a Lucas? No, eso es en lo que menos pensamos ahora. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en replantearnos lo que hicimos mal el otro día, para mejorar la versión y salir el domingo a nuestra cancha a ganar, y como te digo, esperar los resultados, ya no importa, eso queda en un último plano. Lucas estuvo acá en su momento, el semestre pasado, pero ya ahora lo único que nos queda a nosotros es pensar en ganar y esperar a que se den las cosas para llegar a ese desempate. ¿Cuánta responsabilidad tienen los jugadores en el momento de Belgrano? Toda. Durante este año fuimos los que entramos a la cancha y jugamos. Todos tenemos culpa igual, desde la cabeza del club hasta el último jugador que está en el club. Todos, los empleados, el cuerpo técnico, todos somos culpables de esta situación. Igual no es momento de ahora de echarse culpa, de lavarse las manos, ni nada. Hay que tratar de terminar de la mejor manera, ganar y esperar, como te digo, el resultado que se nos dé. Todavía tenemos esa chance, esa pequeña chance, y hay que aferrarse a eso. Después ya en su momento será el momento de balance, de análisis a quien le corresponda y de ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Pero no sirve de nada ahora echar culpas.